de tiempo en saludar, como no, al consejero viejo conocido de esta Cámara y también a su equipo, de manera especial a los diputados que han compartido este año con nosotros, a algunos antiguos conocidos y, como no, a las tres señoras, la consejería que de momento aporta más mujeres en el equipo que viene a visitarnos, aunque son el 33% de los presentes. ¿Sabe usted que le venimos reclamando, por activa y por pasiva, un debate que, además, es un imperativo legal sobre radiotelevisión que no se hace desde el año 1998, aunque lo exige la ley que sea año tras año, la comparecencia del director general? Espero que en ese momento podamos hablar las cosas que hoy no da tiempo ni haré. Si me permite el presidente cuatro o cinco titulares a modo de anticipo de las cosas que nos gustaría discutir. Uno es, en fin, quizá esta tarde usted tenga que contestarme por boca de ganso y se lo digo con todo el respeto del mundo, porque, en fin, todo el mundo sabemos que, aunque su consejería es la titular del departamento de radiotelevisión, sin embargo, quien parte el bacalado, quien tiene secuestradas verdaderamente las competencias, es la consejería del señor Bernal y un director general suyo que es quien hace y deshace. Por tanto, yo le tengo que pedir explicación a usted por qué está aquí, pero quizá no tenga todos los elementos y, en fin, lo sabemos. Decirle que, además, nos desenvolvemos en un traje para nosotros indeseable, un marco legislativo, incluido el mandato marco y el contrato del programa, que no nos satisfacen, y unas prácticas de comunicación que no más bien merecen ser de tiempos predemocráticos y no de los buenos usos de la democracia en los tiempos en los que estamos, y que, en todo caso, nos han brindado un presupuesto, digamos, a la gallega, en el sentido de que, bueno, la televisión se va a nutrir de ocho millones de la consejería de Economía, pero no sabemos, porque dicen ellos mismos en el presupuesto que, bueno, depende de la fecha que se haga la externalización del servicio, serán ocho, serán más o serán menos, como que usted aporta a lo que es la televisión, pues creo que en torno a cuatro millones y medio, porque no viene claramente especificado en el presupuesto, pero también dice que depende de los meses que esto…, yo digo que es un presupuesto un poquito a la gallega. Ahora, sea cual sea el resultado final, si le anticipo tres tipos de peticiones que yo le hago y termino para no ocupar más tiempo. Uno, que la cantidad de dinero de la que estamos hablando es verdad que, en términos de macroeconomía de televisiones, no es mucho, pero tampoco es pelufa de caña. Hablamos de unos márgenes de en torno a doce millones y medio de euros, por decirle un equivalente, pues, en fin, en un programa de empleo joven vendría a ser lo que serviría para dar contratos a un entorno de tres mil cien jóvenes. Luego, no es una cantidad que podamos despreciar para, en fin, digamos, ir manteniendo la señal viva de las siete sin ningún tipo de objetivos y que, en ese sentido, este grupo les va a pedir a ustedes una moratoria. Una televisión regional no viene mal, pero es verdad que hoy, y con las penurias que padecemos, no nos la podemos pagar. Luego, destinemos este dinero a otras finalidades mejor que ellas. Y así, además, nos ahorramos las dudas sobre cuánto va a ser la cantidad que finalmente paguemos. Y una última historia que no me quiero dejar en el tintero, y es que esperemos que la unificación de las empresas radiotelevisión de Murcia y Onda Regional, y tal y como se ha confeccionado el presupuesto, y la trampa de elefante, que es la propia televisión en su modo de funcionamiento, no termine contagiando una emisora como la que es Onda Regional, que ya ha recibido una herida importante y que nos gustaría que, a pesar de la herida, pudiera sobrevivir, si es posible, aumentando su cuota de emisión. Gracias, señor Oñate. Por el Grupo Mixto Izquierda Unida Verdes, el señor Pujante tiene la palabra.